Hola a todos y bienvenidos a mi canal Como ya pudieron ver en el titulo, en el video de hoy voy a estar haciendo un inaudible Este seria el tercer inaudible de mi canal Pero seria la primera vez que lo haria sin estar leyendo algo Sino que simplemente voy a estar contandoles un poquito de mis dias, de la cuarentena, no se Les voy a estar contando algunas cosas que se me ocurran por ahi Y nada, espero que les guste mucho, mucho, mucho Antes de que se pregunten porque tengo esto en la cabeza Me lo puse porque lo encontre en el closet Y como de pronto si me lo pongo para un video Mientras estoy hablando y hago movimientos con la cabeza Puede que suenen bien y complementen los susurros inaudibles Asi que comenten aqui abajo si les gusta Y si no generan ningún sonido Comenten igual si les gusta Que me ponga cosas raras para los videos Diganme que tal Asi que bueno sin mas que decir Empecemos Lo que es 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 lo que metilo voy a continuar conmigo retiro la pala voy a poner la sombra conmigo 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 y ahora voy a comunicarlo conmigo conmigo casi es un poco complicado ya creo que no me voy a tratar de claro lo que quiero decir que la tiene toda desde la casa que pasó pero porque y me quedo por lo claro y me quedo dormiendo super 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 tarde me quedo dormido como un tipo por lo claro me quedo dormido me quedo dormido como un tipo cuatro o cinco y lo ponen todos los días y lo veo como que lo coloco de iglesias entonces cuando me quedo con la casa me quedo dormido y me quedo dormido y me quedo dormido como tipo una de las cosas por lo que no no me quedo dormido para estar muy bien no me quedo dormido no me quedo mucho para poder hablar más de las cosas y me quedo dormido también por el arroz y pero igual Voy a hacer un troธense color听 que vastos pequeños Verán algunos hoagones de este color Levanto a este color Come vamos a hacer un troธense Levanto a este color Levanto a este color Levanto a este color Lo dejo coser A este color Vamos a usar el troธense Levanto a este color y 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 afortunada por el simple hecho de poder sentir ASMR creo que todos los que lo sentimos encontramos un alivio muy muy grande en estos videos así que nada agradeciéndoles a todos ustedes por poder hacer esto posible y por hacer parte de este de este mundo de este fenómeno que tanto nos ayuda les mando un beso gigante bye y 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